Para nosotros, las relaciones económicas de Uruguay con la Unión Europea se han intensificado en los últimos años. Los flujos de capitales y de inversión directa europea han crecido. La Unión Europea es hoy el mayor inversor extranjero en Uruguay. Las exportaciones de bienes de la Unión Europea a Uruguay son principalmente maquinarias y productos químicos, mientras que las importaciones son principalmente productos agrícolas y materias primas. La Unión Europea es mercado clave para la carne uruguaya de alta calidad. El 20% de las exportaciones de carne van a la Unión Europea. Uruguay se beneficia de una cuota específica de alta calidad, que es la cuota Hilton, 6.376 toneladas, y es uno de los pocos países del mundo que tiene acceso a la cuota de carne de alta calidad. La cooperación técnica y financiera de la Unión Europea con Uruguay se centra en tres sectores. La cohesión social y territorial, la innovación, la investigación y el desarrollo tecnológico. La situación general de los derechos humanos en Uruguay sigue siendo positiva y estable. Avances como la Ley Integral contra la Explotación y la Trata de Personas, la Ley que modifica el Código de Procesamiento Penal, la Ley Integral sobre Personas Travestis, Transsexuales y Transgénero, Ley sobre Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad, etc. Son destacables, pero la falta de recursos humanos y financieros obstaculiza a veces su implementación. El Acuerdo Mercosur-Unión Europea significará grandes cambios para Uruguay y nosotros entendemos que nuestro departamento también. Algunos puntos a considerar en este Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Bienes Agrícolas, carne, arroz, cítrico, potenciales ganadores. El sector cárnico, el acuerdo habilita una cuota de 99.000 toneladas de carne, peso, calcasa, con un arancel del 7.5% cuando se paga un 20% de esa cuota. Sector arrocero, se dispone de una cuota de 60.000 toneladas de arroz, ingresará sin aranceles cuando hoy paga 65 euros por tonelada. Y cuando hablamos de estos rubros, estamos hablando de rubros que impactan directamente en la economía departamental, tanto en la carne como en el arroz. Ya que nuestro departamento tiene un área muy importante dedicada al arroz y hay un sector industrial muy importante. y un área geográfica en la parte norte de nuestro departamento tiene gran incidencia toda esta producción y la producción cárnica también en nuestro departamento. Y un frigorífico que hoy ingresa con las mayores exigencias al mercado de la Unión Europea. Este futuro acuerdo, sin duda, y digo esto con precisión porque a veces en pequeñas comunidades estos grandes acuerdos que abarcan a la Unión Europea, al Mercosur, se logra difícil ver en cómo impacta en las cuestiones cotidianas y comunes de los pueblos. En compras públicas, el acuerdo abre el mercado de las compras públicas en el Mercosur. Hasta el momento Uruguay solo tenía acuerdos de compras públicas firmadas con Chile y con el Mercosur. Este capítulo determina que Uruguay deberá otorgar trato nacional a las empresas europeas. Es la primera vez que el Mercosur negocia un capítulo de compras públicas con otro actor que no sea de la región. Sobre la propiedad intelectual, esta fue una de las principales discusiones que el Mercosur tuvo en la construcción de este acuerdo. En ese sentido entendemos que lo que se ha avanzado es un avance sustancialmente importante en todo este proceso que todos sabemos que fue largo. Son muchos temas, pero quiero finalmente destacar algunos que entiendo que son puntos relevantes para el territorio en el cual ustedes hoy están visitando, para el departamento de Arrocha. Considero que es un momento muy importante para Arrocha. A vos meses de la firma del acuerdo político de la representación europea, esta representación diplomática visita nuestro departamento con el firme interés de conocer y comprender las características de nuestro territorio. Porque entendemos que las construcciones se hacen en base a la consolidación del proceso. Hoy nosotros tenemos el alto honor de recibirlos, de generar esta instancia. Más tarde vamos a tener la posibilidad, ustedes, de tener intercambio con empresarios del departamento para poder profundizar aspectos, algunos que brevemente reseñamos en las que esas cuestiones que nosotros entendemos que este acuerdo, Marcosur-Unión Europea, significa un elemento muy positivo para todos. Por lo tanto, en esta gira que están haciendo por el este de nuestro país, agradecer que comiencen esta visita por nuestro departamento. Vamos a acompañarlos en el resto de las instancias que ustedes van a tener, tanto a mediodía con empresarios de todos los sectores productivos del departamento, con el sector turístico, con los sectores que recién mencionábamos, con sectores que están en un proceso incipiente en nuestro departamento. Y después, obviamente, vamos a estar acompañándonos a una realidad que en nuestro país en los últimos años viene consolidando lo que para nosotros es absolutamente fundamental. Es la Universidad de la República, fundamental para acompañar y ser líderes de nuestros procesos, que es la Universidad de la República. Ustedes con sus propios ojos van a poder ver la inversión pública para educación, investigación que hay en nuestro departamento y que esto sin duda, sin esto, es muy difícil poder consolidar procesos de desarrollo. Nuestro departamento tiene características geográficas, naturales y hoy, desde el punto de vista de las posibilidades logísticas para hacer una región que se puede potenciar en lo que es hoy uno de los diferenciales en el desarrollo económico, ¿verdad? Lo que se llama en Europa la bioeconomía. Nosotros entendemos que tenemos todos los potenciales para desarrollar esos aspectos, por eso nos sentimos muy honrados con la presencia de ustedes, tanto en esta instancia formal como también en sus vidas personales para poder descansar. Nos honra.